Baterista de Luis Miguel asegura que ensayan hasta 10 horas diarias de lunes a domingo El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video Con motivo de la existencia gira que actualmente atraviesa el cantante por todo el continente Loyo compartió detalles sobre la preparación musical para estos eventos El músico Javier Pinagua habló con el percusionista detrás de los platillos y los tambores Quien le reveló los detalles con lo que son los ensayos con el astro de México Víctor Loyo, quien ha sido el baterista de Luis Miguel desde hace 32 años Reveló como es que prepara un concierto o una gira Luis Miguel en lo que musicalmente se trata Luis Miguel reconocido tanto por su excepcional voz como por su búsqueda de la perfección musical En cada aspecto de su trabajo Se involucra profundamente en la creación de sus discos y en la preparación de sus giras Según reveló Loyo Víctor comentó que Luis Miguel se involucra muchísimo tanto en los discos Desde que inicia la compilación de sus canciones hasta el último día que se hizo la baterización Él escucha y autoriza y ahí se desliga pero está súper envuelto Referente a los ensayos y a la gira también se involucra en todo En Los Ángeles ensayamos un mes y él estaba ahí todos los días Respondió el baterista ¿Cómo es un ensayo con Luis Miguel? Loyo comentó algunas condiciones en las que escuchando al cantante Un compás más, un compás menos, un compás más corto, este más largo Esta introducción no Está involucradísimo y tiene sus ideas musicales tremendas Luis Miguel al tener un catálogo inmenso de canciones Manda previamente una lista de canciones que probar en todos los ensayos Loyo agregó, nos mandó una lista y nosotros llegamos dos semanas Solos empezamos a darle y después llega él Las empieza a cantar y analiza cada canción Ahí es donde ves diciendo cuál es la que se va, cuál es la que se queda Ya que absolutamente todas las canciones pasan por flip-flops Que él ahí es donde analiza y escoge a Armanon Madeleine de 3 o 4 El baterista TMPH reveló que los ensayos son una verdadera friega Debido a que están tocando y practicando 10 horas diarias de lunes a domingo No hay día de descanso Víctor Loyo acentuó que armar un show de Luis Miguel es difícil Por el nivel de exigencia Pero tiene muy buenas ideas de transformación De instrucciones y de melodías Loyo confesó que Luis Miguel no es una persona que te agarra el papel Y te lo va a escribir Sino que te lo canta Es de donde dices, no manches, de donde salió la melodía Asimismo el músico comentó que al estar en la banda de El Sol Tienes que estar bien filoso Yo practico todos los días, tenga mis rutinas Aseguro el baterista Víctor abrió que los días de concierto Realizan un ensayo general aproximadamente de 4 a 5 de la tarde Terminando de practicar el show Comen ahí y en el lugar del show Al terminar de comer Víctor tiene una batería Que tiene que practicar y sus pedales Y que se pone a practicar ahí Y hacer ejercicios de coordinación aproximadamente una hora Señaló sobre su preparación antes de un concierto del artista mexicano La intensidad y la dedicación en los estallos de Luis Miguel Y su banda garantizan una interpretación musical impecable en cada concierto Ofreciendo al público una experiencia casi idéntica a escuchar su disco en vivo No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video Hasta pronto ¡Gracias!